Bienvenidos a Mundo 2020. Vamos a analizar hoy con el profesor Joslán Silverio, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional y profesor de la Universidad de La Habana, un tema que no hemos tocado mucho en nuestro programa, son temas que tienen que ver con África, pero no de una manera general los temas africanos, sino la política de los actores no tradicionales en África. Vamos a ver cuáles serían esos actores no tradicionales. Ahora Joslán, evidentemente el continente africano de una manera renovada está concitando el interés de muchos actores, los no tradicionales y los tradicionales, después hablaremos cuáles son los tradicionales y cuáles no, pero lo cierto es que cada vez crece más la importancia de África en las relaciones internacionales. ¿En qué tú crees que se basan estas consideraciones? Un saludo Santiago y muchas gracias por la invitación. Sin duda el continente africano en los últimos 10 años ha recobrado una gran importancia geostratégica por varios factores y sobre todo los factores internos. Por ejemplo, la disminución de los conflictos armados, que ha sido una tendencia en los últimos años, el nivel de institucionalidad que han logrado varios países y también a nivel continental, es decir, los mecanismos de integración a nivel continental y subregionales que existen, varios países se han caracterizado por un crecimiento económico sostenido. Es decir, estamos hablando entre los años que van después de la crisis 2009-2010 y la pandemia del coronavirus. En esos 10 años ha habido esa tendencia por lo general, no es decir, con crecimiento sostenido de las economías de varios países, de los más importantes y otros no tantos. Ya, de todos modos, bueno, se mantienen los conflictos. Aquí, por ejemplo, hemos analizado el conflicto de la RDC, de la República Democrática del Congo, pero evidente es esto que estás diciendo. Hay una mayor estabilidad que en su momento. La Unión Africana está planteando, recuerda que lo discutimos aquí en un programa. Sí, el mecanismo de integración, la Agenda 2063, el área libre de comercio continental africano, es decir, cuando uno ve los conflictos de la década de los 90 a este periodo, los años 2000, ha habido una reducción significativa y eso es, en esa perspectiva es la que yo lo analizo, ¿no? Claro, aquí hay un componente que discutíamos antes de entrar acá a cámara y yo creo que es importante, tiene que ver con la población. La población africana, que siempre está creciendo, es una población joven comparada con el resto de los países, sobre todo de los actores tradicionales, como tú les llamas, Europa, Estados Unidos, en fin, Occidente, donde hay un envejecimiento de la población. Y dentro de la lógica de las grandes transnacionales y de los grandes centros de poder, África está teniendo un papel. Es decir, el elemento demográfico es muy importante para el continente, porque estamos hablando de un continente eminentemente joven, es decir, eso significa fuerza de trabajo joven, aunque no muy calificada, pero sí un mercado potencial para expandir las relaciones comerciales de todos estos actores no tradicionales. Y sin duda habla, ¿no?, de las oportunidades que pueden tener ese mercado interno como posibles consumidores. Claro. Ahora, entonces, vamos al tema de las proyecciones generales o los papeles, el papel que tienen los actores tradicionales. Esto es un, me habías hablado que es un parte del estudio que ustedes han hecho, ¿no? ¿Cómo tú caracterizarías las posiciones actuales? Básicamente, Estados Unidos y Unión Europea, ¿no? Exactamente, es decir, cuando estamos hablando de los actores tradicionales, ahí habría que ver dentro de la Unión Europea, sobre todo Francia y Reino Unido, que en todo este contexto de la salida del Reino Unido, es decir, la crisis producto del Brexit, ahí se están reconfigurando las posibles políticas de la Unión Europea hacia el continente africano, e incluso se habla de cómo Reino Unido se pudiera vincular con sus tradicionales zonas de influencia, sobre todo las anglófonas, en esta región. Hay que recordar que Reino Unido tiene mecanismos como la Commonwealth, de la cual pertenecen 18 países africanos, por lo tanto, eso se debe reactivar también. Reino Unido es miembro de la OTAN, es miembro del Consejo de Seguridad, y por lo tanto, podría tener políticas de seguridad un poco independientes de las políticas de seguridad que la Unión Europea podría implementar hacia África. Estos son elementos que todavía están en discusión, pero sin duda, cuando hablamos de Europa, ahí habría que tener en cuenta Francia, sobre todo, no solo por presencia militar, sino control económico, las transnacionales francesas tienen una influencia marcada en determinados países, sobre todo los francófonos, y entonces por eso hablamos que cuando vamos a la segunda parte del programa, los actores no tradicionales, la puja entre estas potencias ya establecidas y estos nuevos países como China, India, Japón, y está también en Estados Unidos, por supuesto. Está claro. Aquí hay un componente que hemos discutido varias veces, y es que África es parte de la economía global, economía global que en gran medida está monopolizada o tiene un papel muy importante, todo el sistema financiero internacional, los grandes mecanismos, digamos, de control como el FMI y el Banco Mundial, y los mercados a los cuales los países africanos exportan su producto. Es decir, hay una globalización en la cual África es parte, como periferia. Estos actores que usted mencionaba, tanto el FMI, el Banco Mundial, también Estados Unidos, en los últimos años han implementado en África las políticas de ajuste estructural, las políticas neoliberales, políticas de préstamo con altas condicionalidades políticas y económicas, apertura a los mercados, y entonces esto es interesante lo que usted plantea, porque cuando veamos las políticas de los otros actores no tienen este tipo de condicionalidades políticas, ni se inmiscuyen en los asuntos internos de los países, ni imponen sanciones a los países con los cuales ellos estarían negociando en caso del continente africano. Entonces esto es una diferencia marcada entre los países, digamos, euro-occidentales, incluidos Estados Unidos, y estos no tradicionales. El profesor, un tema que hemos manejado con anterioridad y que es lo que ellos le llaman el soft power, la influencia cultural del mundo occidental sobre los africanos, yo creo que es importante. Bueno, son las metrópoles, ¿no? El tema, por supuesto, está el idioma, está la participación en programas de estudio, la mayoría de la élite ha estudiado en las universidades europeas, norteamericanas. Sí, cuando hablamos de la influencia cultural hay que pensar en Francia, es decir, todo el espacio francófono es muy importante. Muchos de esos líderes africanos o estudiantes africanos van a formarse en universidades europeas, en Francia, en Reino Unido, inclusive también en Estados Unidos. Y ese tema cultural es interesante porque cuando veamos las políticas que están teniendo estos nuevos actores, China también está promoviendo la influencia cultural con el estudio de su idioma en los institutos confusos en varios países africanos. La India también tiene una influencia cultural. Hay que recordar que por parte del Imperio Británico muchos descendientes indios se quedaron establecidos en varios países, es decir, desde Sudáfrica, en Uganda, y por lo tanto tienen un vínculo cultural muy importante. Y está el componente también mediático, ¿no? En gran medida, bueno, el manejo de Internet. Es la globalización, ¿no? De la cual África forma parte, ¿no? La influencia que tienen sobre la prensa, sobre la televisión. Cuando tú vas a cualquier país africano, por ejemplo, TV Saint-Amont de Francia, ¿no? Tiene un impacto tremendo. La propia CNN, en fin, el mundo globalizado que hemos hablado, ¿no? Y la visión que esos medios también ofrecen de la realidad africana. Muchas veces construida y mediatizada, donde muestran solamente las cuestiones más negativas del continente africano. Y por eso nosotros empezamos hablando un poco de la importancia, ¿no? Porque hay que también deconstruir esos estereotipos que están creados. Ahora, pasando a los actores no tradicionales, ¿no? Como ustedes le llaman en el equipo, básicamente estaríamos pensando en los actores no occidentales, al menos no clásicamente considerados, ¿no? Claro, cuando hablamos de aquí, nosotros cuando hacíamos el proyecto, pensábamos, bueno, actores emergentes, pero cuando veíamos entonces la política de Japón hacia África, Japón no es un actor emergente. Entonces pensábamos en este concepto de actores no tradicionales, pensado en aquellos países que no habían tenido un pasado colonial en el continente africano y que en las últimas décadas, digamos, 10, 15 años han tenido una política proactiva hacia el continente africano. Porque yo creo que, al menos es lo que uno ve, que la propia presencia de otros actores, de muchos actores, está incentivando las políticas y los intereses de todos los actores. Cuando Estados Unidos, por ejemplo, ahora está llegando con la administración Biden, ¿no? Y una de sus prioridades está siendo la política hacia América Latina, pero también hacia África. Y uno de los argumentos que ellos usan es esta competencia con China, esta competencia con Rusia, con otros actores. De hecho, es decir, cuando uno compara la política de las administraciones anteriores a Trump hacia África, había habido una política también muy activa. Claro. Inclusive Obama estableció las cumbres entre Estados Unidos y África, que fue solamente una en el 2014, pero con Trump, la administración Trump prácticamente rompió con toda esa tradición. De hecho, fue el único continente que Trump no visitó. Solamente estuvieron los secretarios de Estado por allá. Y entonces se habla también de entonces, con la nueva administración Biden, cómo se podría retomar un poco toda esa política de Estados Unidos que había sido destruida un poco, ¿no? Ahora, en el tema chino, ¿no? Para un poco caer de lleno en los actores no tradicionales. En los años 90, yo recuerdo, no sé si coincides conmigo, y a principios de los 2000, que Occidente prácticamente veía a África, según los lentes estos que usted mencionaba, de los conflictos, las migraciones, los problemas. Sin embargo, China, calladita, tenía un nivel de presencia. Yo recuerdo, yo estuve personalmente en Guinea Ecuatorial, y había una presencia importante de las compañías chinas, de la influencia china. Sin embargo, ya hoy es uno de los actores más importantes en África. Claro, sobre todo después del año 2000, cuando China establece el mecanismo multilateral por excelencia, que son las cumbres China-África, el mecanismo de cooperación la FOCAT, y a partir de ahí, esas relaciones han venido encreciendo. En el plano político-diplomático, con relaciones políticas, aunque la mayoría de los países africanos, visitas de alto nivel, de casi todos los funcionarios chinos a países africanos, y a su vez de funcionarios africanos a Beijing, establecimientos de misiones diplomáticas. Por lo tanto, ahí habla de esa proyección política que China ha tenido. La prioridad y prioridad. Y prioridad en su política exterior. Por supuesto, cuando hablábamos al principio de la importancia estratégica de África, es porque de acá China importa también una buena parte de su consumo petrolero. Entonces, por lo tanto, eso habla de esa proyección exterior de China hacia África. Y se ha ido complejizando más, porque cuando mencionábamos entonces, comparándolo con Estados Unidos, por ejemplo, yo lo mencioné en otros espacios, desde el 2009, se plantea que China desplazó en el comercio a Estados Unidos. En el comercio con África. Es decir, pasó a ser casi que el primer socio comercial. Por supuesto, esto son en cifras generales, pero cuando uno ve por sectores o por países, puede ser que en determinado país sea Francia, en un sector determinado, pero de manera general, China desde el 2009 se ha convertido en el primer socio comercial del continente africano. Y por lo tanto, relacionando con la administración Trump, en la estrategia de seguridad nacional de Trump, había dos párrafos donde decía que uno de los objetivos de su administración era contener el avance de China a nivel mundial, pero con respecto a África, en África y también de Rusia. Es decir, los dos enemigos principales desde la visión estadounidense eran China y Rusia. Y en África, precisamente se expresa de esa manera. Si quieres, vamos a continuar un poco dándole espacio a China, quizás algunas cifras de la presencia china allí con el tema de la ruta y la franja de la seda. Y también después comentar estos actores de la llamada nueva zona Indo-Pacífico, Japón y la India. Eso lo haremos después de este corte. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Actores no Tradicionales En África, con el profesor Joslan Silverio, vamos a continuar en el tema chino porque es un tema que ha generado muchos debates en el mundo académico y en el mundo político, en la lógica de que China es el nuevo imperialismo, el que está colonizando de nuevo. Bueno, una de las principales proyecciones de China con respecto a África es el tema de la ruta a la seda, que en su proyección marítima también va a tocar a varios puertos del continente africano, sobre todo en la zona del Índico. Por eso es importante todo lo que China había estado construyendo previo al lanzamiento de esas iniciativas y todas las amplias infraestructuras, ferrocarriles, pero mucho antes de eso, infraestructuras de ferrocarriles, carreteras, autopistas, puentes, que conectaban prácticamente a casi todas estas economías interiores, de todas las zonas de los países de la cuenca del Índico y por lo tanto cuando China lanza su estrategia de la iniciativa de la ruta a la seda, era muy fácil poder entonces conectar todos esos proyectos que venían a desarrollar en todos estos países con esa estrategia internacional, ¿no?, de su proyección. Que incluye las rutas digitales, las infraestructuras sanitarias. Ahora, el tema de la presencia, por ejemplo, de la India, tú hablabas de que la India igual tradicionalmente había tenido una presencia demográfica y un nivel de activismo en el área y hoy la India es el segundo país más poblado, va a ser dentro de poco, ya lo es, creo, el país más poblado del mundo, con un crecimiento anual antes de la COVID de un 7%. Desde la llegada al poder del primer ministro Narendra Modi, hubo una, se ha producido también una proyección muy importante de la India hacia el continente africano, sobre todo la cuenca del Índico, y esto está muy relacionado con esta proyección de Japón del Indo-Pacífico. Estamos hablando de la India. Sí, pero la proyección, porque esa proyección del Indo-Pacífico, que proyecta Japón, también le sirve mucho al caso de la India, porque ambos actores entonces utilizan esta cuestión del Índico para tener una proyección importante hacia esos países. Ahí hay un componente geopolítico, ¿sabes? En el concepto ese de Indo-Pacífico. Porque inclusive cuando uno ve el tema de materia de seguridad, la India y Japón también cooperan en materia de seguridad en cuanto a la lucha contra la piratería en la costa, frente a la costa de Somalia. Por lo tanto, por eso yo hablo de que esa influencia, aunque el tema del Indo-Pacífico es una proyección propiamente japonesa, pero la India también se debe beneficiar de esa proyección. Que los Estados Unidos se han montado ahí en la lógica de la contención de China, pero uno eso va para otro. Claro, porque entonces tendríamos la estrategia del Indo-Pacífico que coincide prácticamente con la ruta marítima, la ruta de la seda China. Entonces ahí hay una zona geoestratégica de pugna muy importante entre todos estos actores. Ahora, la India tiene un desarrollo importante en el área digital, en el área de las telecomunicaciones. Yo creo que es importante este... Es decir, parte de las inversiones que también la India ha estado desarrollando en África, que tiene que ver con el tema este de las telecomunicaciones, el desarrollo de programas de impacto local en todos estos países de la cuenca del Índico, también en proyectos de infraestructura. Es decir, toda esta influencia de todos estos actores multisectoriales van desde las telecomunicaciones, las infraestructuras, el tema agrícola y sobre todo de impactos de proyectos de desarrollo local. Por eso es tan importante, como una conclusión que pudiéramos decir es que cuando uno ve la sumatoria de todos estos actores, es muy beneficioso para los países africanos porque ayuda un poco a disminuir esa tradicional dependencia de estos actores occidentales. No, y que los hace, que yo creo que es un concepto importante, primero que estos son actores, no es que sean víctimas o simplemente espectadores pasivos de las acciones de las grandes potencias. Ellos juegan también, juegan con los intereses de las distintas potencias en su beneficio, o en el beneficio de las clases dominantes, digamos, de las élites dominantes en cada uno de estos países. Y también podríamos ver esto desde la óptica de los BRICS, porque estamos hablando de Rusia, China e India, Sudáfrica. Entonces, hay fideos de cuántos niveles de análisis se pueden hacer en esa proyección hacia la región. Y el papel de las agencias de desarrollo son importantes, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses tienen YICA, que es la agencia de cooperación internacional de Japón, que tiene también, cuando uno entra a la página oficial de YICA y ve los programas, busca África y ve los programas y las inversiones que tienen, en todos estos países de la cuenca del Índico Africano son impresionantes. Son proyectos de infraestructura, es decir, no solo mandan a su personal especializado para hacer los levantamientos, inclusive hasta el nivel del impacto ambiental que puede tener un proyecto de esta embargadura, por ejemplo, la ampliación de determinados puertos. Es decir, cuando entonces vemos el tema de Japón, con respecto a África, ahí hay varios ejes estratégicos, ellos están desarrollando el corredor de Nakala, que es en el norte de Mozambique, tienen también el corredor del este de África. Y incluso cuando uno ve entonces, uno superpone un mapa con la proyección de Japón hacia África, la proyección de la India y la proyección de China, uno puede ver cómo hay confluencia en esos hubs económicos que se están creando en torno a Mozambique, a Kenja, el puerto de Lamu, Tomasina, en Madagascar. Es decir, toda esa zona, y es una zona de confluencia de esos tres grandes actores, y por lo tanto, muchas veces pueden llegar inclusive a ser contradictorias, porque China, India y China son miembros del BRICS, y como BRICS pudieran tener una, digamos, una proyección internacional como grupo, pero cuando se trata de África, entran en contradicción. Eso es un tema para un programa, el tema de los BRICS, ¿no? Pero bueno, incluso estamos hablando también de África del Sur. Sudáfrica es de las grandes potencias, o la mayor potencia económica del área, junto con Nigeria, junto con Angola. Es decir, que la presencia de estos actores no solo se ve en África Oriental, sino también en el sur de África, África Occidental. Es decir, estamos hablando de una proyección global. Por ejemplo, Rusia es un actor tradicional, es decir, en tiempos de lo que se le llama en la teoría de las relaciones internacionales, guerra fría. A mí no me gusta el concepto, pero bueno, donde había muchos gobiernos progresistas en el área, los rusos tenían una influencia importante, influencia ideológica, influencia militar. Pero también, en este último periodo, con la bronca que han tenido con Estados Unidos, han mostrado un activismo importante en África. Sí, hay un periodo después de la desintegración de la Unión Soviética, que se perdió un poco esa influencia política y se ha estado retomando. De hecho, en el 2019 ya se logró establecer la primera cumbre Rusia-países africanos que se desarrolló en la ciudad de Xochitl, y eso habla un poco también de la proyección. Pero sobre todo, más bien, está en el plano militar. Es decir, transferencia tecnológica a determinados países, tema de lucha contra el terrorismo también, venta de armamento a Sudáfrica, a Argelia, presencia militar inclusive en repúblicas centroafricanas de rusos, que ha sido también cuestionada por Occidente, aunque todavía no tiene los niveles que tenía en la época de la Unión Soviética, pero sin duda también ha estado dando su impacto. Porque yo creo que es importante el componente también político-diplomático, Yoslan, porque Rusia, China y en general estos países, también la India, abogan por mecanismos de negociación, abogan por el multilateralismo en las relaciones internacionales, por una democratización de los órganos de Naciones Unidas, que le conviene a estos países que son países del sur. De hecho, tanto India como Japón, una de las principales proyecciones es recabar el apoyo de los países africanos para lograr reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está claro. Eso es uno de los elementos también estratégicos. Cuando tú hablabas del papel de los actores no tradicionales, hay un actor que llama la atención, lo hemos discutido en otros programas acá, en Mundo 2020, es el renovado protagonismo que yo estoy percibiendo que tienen los turcos. Turquía, que tiene un componente también musulmán, pero de potencia media, con intereses un poco para retomar la presencia del Imperio Otomano. ¿Cómo tú ves a los turcos en África? Los turcos son sumamente dinámicos en el continente africano. De hecho, cuando uno ve, ellos tienen también su propio mecanismo de cumbre Turquía-África. Casi todo el mundo lo tiene. Casi todo el mundo lo tiene. Es una forma de canalizar también la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación, la influencia política. Y los turcos están, inclusive la Turkish Airlines, la compañía aérea, está conectando a más de 40 ciudades africanas. Y eso es una cosa muy importante porque es un nivel de influencia. Es decir, le está robando un poco espacio a las compañías tradicionales, como Air France o las compañías europeas, que son las que tenían el monopolio del control aéreo. Y entonces eso habla un poco también de cómo los africanos se pudieran beneficiar de eso porque una de las estrategias de la Unión Africana es crear este mercado aéreo común para favorecer también un poco el libre movimiento de personas, mercancías, bienes y servicios. Muchas veces para ahí... Sí, perdón. Sí, entonces el tema de la Turkish Airlines conectando a varios países africanos es muy importante. También está la agencia de cooperación de Turquía con programas de desarrollo local, inversiones también. Los televidentes se pueden buscar toda esta información, es decir, dependencia de la fuente, los montos de cuánto es la inversión extranjera directa, cuánto es la vida oficial al desarrollo, dónde están los programas de inversión. Es decir, realmente hay cantidad de información dura. Porque la percepción, volvemos al primer punto que veíamos, es un incremento poblacional, un incremento de los consumidores y sobre todo un incremento de las clases medias. Porque a veces uno habla, bueno, van a ser los africanos a fines del siglo XXI cerca de 4 mil millones de personas, ¿no? Ahora son mil y tantos. Pero de ahí las clases medias, es importante señalar el sector este, el segmento de las clases medias, que son altamente consumidores de productos turcos, de productos de la India, y realmente hace que las transnacionales de estos países, o no transnacionales, las compañías, estén presentes en África. Aquí hay dos potencias medias, o dos países que han tenido también un activismo. Yo creo que además de la consideración económica, por consideraciones políticas, que son los israelitas, que están siendo muy activos en los países de África, y los marroquíes, evidentemente buscando intereses políticos. Ahí en el caso de Israel es muy interesante. Israel inclusive trató también de establecer un mecanismo de cumbres. Israel con países africanos, lo cual no se logró, siguiendo también esta misma lógica. Pero también el tema de Israel en África, tiene que ver con lograr disminuir el apoyo de los líderes africanos, sobre todo de la Unión Africana, a la causa palestina. Que siempre ha sido un tema central. Y por ahí va la influencia de Israel en el plano político-diplomático. Para dividir a África. Tienen alrededor de 10 misiones diplomáticas en el continente africano, de las cuales también atienden por concurrencia a otros países. También por ser aliados de Estados Unidos, los servicios de seguridad israelíes. Es decir, el Mossad tiene también una influencia muy importante en algunos países, sobre todo los de la zona del cuerno africano, para el tema de la lucha contra el terrorismo. Digamos que serían las dos dimensiones, tanto en el plano político como seguridad. Aunque todavía las relaciones económicas no son... están muy lejos de ser, de llegar a los otros. Las dimensiones de Israel son menores, digamos, comparado con estos otros grandes actores. Y entonces, por la otra parte, Marruecos, que es un país africano, pero si lo veríamos como un actor... Si es África Norte y estamos analizando África subsahariana, también tiene una proyección. Desde que Marruecos entró a la Unión Africana, tratando de lograr una mayor influencia en los países del África Occidental, que es la zona, digamos, más directa de su influencia, para contrarrestar también el apoyo unánime de la Unión Africana a la causa saharau. Y de hecho, los marroquíes son, después de los sudafricanos, es el segundo país con mayor inversión dentro del resto de África subsahariana. Y eso habla un poco de la proyección marroquí, las giras que realiza el monarca por todos estos países africanos, buscando también ese apoyo político. Por lo tanto, ahí hay grandes contradicciones. Se pudieran ver entre... Si la proyección de un lado de Marruecos, Israel, Turquía, Irán, es otro país que, por las sanciones de Occidente, ha buscado también espacios dentro de África, aunque tampoco llega al nivel de estos primeros, pero también es importante. Yo creo que hay también un componente ahí político, diplomático, y Oslan, estamos hablando de 53 votos, en los foros multilaterales, en Naciones Unidas, y evidentemente muchos de estos países que tienen serios problemas políticos de reconocimiento, el caso israelí, el caso marroquí, pero también para ejercer influencia sobre las votaciones. Yo creo que África representa un gran caudal de estos votos, lo cual genera este nivel de interés. No sé si querrás hacer alguna consideración un poco más general. Hasta el momento, la confluencia de estos actores no llega a ser tan contradictoria como pudiera ser, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde se hagan una puja muy grande entre actores tradicionales, actores emergentes, actores regionales. Pero en África subsahariana, sobre todo, todavía está, digamos que empezando, pero todavía no se manifiestan de manera directa, a no ser entre China y los países, y el bloque occidental, ¿no? Pero nosotros no. Y una idea que quería retomar es que cómo esta confluencia de actores no tradicionales puede ser favorable para el tema de la integración africana, para la disminución de la dependencia tradicional a Estados Unidos, a los europeos, al Banco Mundial, a la FMI, porque son préstamos sin condicionalidades, en mejores condiciones, y eso pudiera ayudar también. Yo creo que es una lección para América Latina también y para los países del Caribe. Hay que diversificar las relaciones. La globalización, con todos los problemas que tiene, permite a los países pobres, a los países del sur, generar esquemas de, primero, de integración y también de diversificación de su dependencia en las relaciones internacionales. Bueno, ya. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y vamos a seguir discutiendo estos temas. Y gracias a ustedes por la atención.